Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a seguir trabajando con ChatGPT. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo interactuar con ChatGPT mediante la voz y para ello necesitaremos un micrófono. Pero así nos va a resultar mucho más cómodo porque en vez de escribir le decimos las cosas que queremos con voz y ChatGPT nos responde incluso con voz. ¿Quieres saber cómo? Pues nos vamos a pasar a la intro y ahora os lo enseño. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a utilizar una extensión de Google Chrome para poder trabajar con ChatGPT mediante comandos de voz. De hecho le vamos a interactuar con él con la voz y nos va a responder con distintas voces. Eso lo podemos configurar en lo que es la extensión. Hasta la fecha yo estaba trabajando con una extensión y resulta que cuando he ido a buscarla para crear este vídeo ya no está en lo que es la tienda de extensiones de Google Chrome. Pero he encontrado una que nos puede interesar. Así que nos vamos al ordenador y os lo voy a enseñar desde allí. Bien, una vez que estamos delante de Google Chrome con ChatGPT abierto, si os fijáis, tengo aquí estos dos iconos que es de la nueva extensión que he instalado. Y para ello voy a cambiar de pantalla. Y aquí tenemos la Chrome Web Store donde podemos encontrar esta extensión que se llama Voice Control of OpenA ChatGPT. Vamos, que lo que hace es interactuar con ChatGPT, reconoce nuestra voz y escribe el prompt en el chat directamente. Yo utilizaba otra que se llama TalkToChatGPT, pero resulta que ya no está en la Chrome Web Store. Por lo tanto he tenido que buscar esta otra. Yo al tener la extensión la puedo utilizar, pero claro, si queréis instalarla pues no la vais a encontrar. De hecho, si intentas entrar en la Chrome Web Store nos aparece un error 404 como que ya no existe. Pero bueno, tenemos esta otra y una vez que la tenemos instalada, pues tenemos por un lado los ajustes y por otro lo que es el altavoz. Y luego en la parte de abajo, aparte de tener la flechita para enviar lo que es el prompt, tenemos este icono que es para el Voice Control. De hecho, nos vamos a ir primero a los ajustes y yo en este caso lo tengo puesto en español, que se puede mandar lo que es el mensaje automáticamente después de finalizar de hablar. Que mande el mensaje si decimos el comando send o don't send message actual, es decir, no mandar el mensaje automáticamente. También tenemos un comando para que limpie el prompt diciendo clear. Y bueno, pues aquí unas cuantas cosas más. Yo lo tengo puesto para que lo mande si le doy al comando send, porque a lo mejor inconscientemente no muteo el micrófono y sigo hablando y sigo apuntando cosas. Y no es lo que queremos en este caso. Por lo tanto, lo tengo así configurado. Y de hecho, ahora cerramos y le voy a dar al micrófono. ¿Qué puedes hacer por mí? Send. Voy a quitar el micrófono. Como podéis observar, pues lo de send hay veces que lo interpreta como quiere. Pero bueno, también le podemos dar aquí a la flechita y ya estaría. Como modelo de lenguaje, puedo hacer muchas cosas para ayudarte en diferentes situaciones. Aquí hay algunos ejemplos de lo que puedo hacer. Ayudarte a encontrar información, puedo buscar información sobre cualquier tema que necesites y proporcionarte resultados precisos y relevantes. En resumen, como modelo de lenguaje, puedo hacer muchas cosas para ayudarte en diferentes situaciones. Solo dime qué necesitas y estaré feliz de ayudarte. Pues como podéis observar, ahora ChatGPT nos habla. En este caso se han saltado unos cuantos párrafos, no sé por qué. Porque de normal te lo suele leer entero. Pero hay veces que fallan, no es todo perfecto. Saluda a mi audiencia del canal de YouTube SPL. Hola audiencia del canal de YouTube SPL. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje diseñado para ayudarte en cualquier situación. Espero poder ser de gran ayuda para ti y brindarte respuestas precisas y útiles a cualquier pregunta que puedas tener. Estoy emocionado de estar aquí y espero poder seguir ayudándote en el futuro. Gracias por tenerme en cuenta. Oye, ¿qué título le pondrías a un vídeo que hable sobre ChatGPT? Dependiendo del enfoque específico del vídeo, hay varias opciones de título que podrían funcionar para un vídeo que hable sobre ChatGPT. Aquí hay algunas sugerencias. ChatGPT, la revolución de la inteligencia artificial. Descubriendo el poder de ChatGPT. Conociendo a ChatGPT, ¿cómo funciona? ChatGPT, la tecnología que cambiará la forma en que nos comunicamos. ¿Cómo ChatGPT está transformando la industria del lenguaje natural? La guía completa de ChatGPT, desde la teoría hasta la práctica. ChatGPT y su impacto en el futuro de la inteligencia artificial. ¿Qué es ChatGPT y por qué es importante? Usando ChatGPT para mejorar la comunicación humana. ChatGPT, el futuro de la conversación en línea. Espero que alguna de estas sugerencias sea útil para ti. Buena suerte con tu vídeo. Como podéis observar, pues se puede interactuar muy bien, gracias a la voz, sin tener que teclear. Y ahora le voy a decir... ¿Sabías que estoy hablando contigo mediante un micrófono y me estás contestando con voz? Y ahora, pues a ver qué nos dice. Como modelo de lenguaje, no tengo una voz real ya que soy una entidad digital, así que en realidad no estamos hablando con voz. En cambio, estoy respondiendo a tus preguntas y comentarios a través de una interfaz de texto que estás viendo en tu pantalla. Sin embargo, entiendo cómo la interfaz de usuario puede hacer que parezca que estamos hablando en voz alta, ya que estás interactuando conmigo a través de tu micrófono. En todo caso, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Hay algo más en lo que pueda asistirte. Así que es consciente de que le estoy hablando mediante el micrófono y me está contestando. Y dice que no tiene voz propia, aunque es consciente de que estamos haciéndolo por voz. Me gustaría que te despidieras de la audiencia y no. Porque no nos ha borrado el prompt anterior, así que lo cierro todo. Me gustaría que te despidieras de la audiencia del canal de YouTube de SPL. Por supuesto. Ha sido un placer ayudarte a ti y a tu audiencia en el canal de YouTube de SPL. Espero que hayas encontrado útiles mis respuestas y que hayan sido de gran ayuda para resolver tus dudas e inquietudes. Si necesitas ayuda en el futuro, no dudes en contactarme de nuevo. Hasta la próxima. Así de sencillo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que así resulta mucho más cómodo porque no tenemos que estar escribiendo. Y bueno, llevo ya mucho tiempo utilizando este tipo de extensiones y la verdad que facilitan mucho lo que es la tarea. Y bueno, pues me gustaría saber qué opinas al respecto y cuáles utilizas tú. Si utilizas extensiones, si utilizas plugins, etc. Así que te invito a que me dejes un comentario. Y ya de paso, pues te invito a que le des un buen like a este vídeo si te ha parecido bien y te ha gustado. Porque eso pues me ayuda a seguir generando contenido en este canal. Y poco más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.